La Misericordia Saliendo de la esclavitud hacia la libertad, también nosotros caminamos. Tal vez dejando esclavitudes atrás, abrazados por la misericordia, lleguemos a la tierra acometida que es la gracia y el amor de Dios. ¿Qué significa? La misericordia es el fruto de la caridad, del amor. Dios ha creado todo por amor, pero ha apostado por la libertad. Y nuestra libertad es falible, cae, el pecado es parte de nuestra historia. Entonces, Dios no se ha dejado vencer por nuestra debilidad y por el mal. Apuesta por nosotros, apuesta por el bien. Él confía en nosotros. Por eso Jesús vino y murió en la cruz por nosotros y nos hace vivir la Pascua en cada misa, en cada reconciliación, en toda la vida sacramental, como una oportunidad de decir, confío en vos. Por eso se entrega de nuevo en la Eucaristía, me da el perdón de nuevo. Bueno, el mundo de hoy, tan celoso del derecho del hombre, al mismo tiempo vive la paradoja de tantas faltas, de tanto atropello contra el ser humano. El tema de la trata es hoy uno de los temas más evidentes, donde se pone más en evidencia todo esto. Pero luego está la división de la familia, los niños abandonados, jóvenes sin futuro, jóvenes considerados clientes por todo este mundo de armas, de drogas, de todo eso. Y nosotros apostamos a que se pueda empezar de nuevo. Porque Dios empieza de nuevo. Porque la misericordia trata de sacar el mal y de hacer mucho bien. ¿Cómo se hace para empezar de nuevo con un señor en este país, nomás que está tan... con esta famosa grieta, por ejemplo? Es que depende de las actitudes de cada uno de nosotros. Tenemos que modificar nuestros pensamientos. Si yo al otro no lo miro como enemigo, ya no voy a hablar como si fuera un enemigo y voy a sembrar otra actitud. Claro, es una apuesta a largo alcance. Pero hay que creer que lo que nosotros hagamos siempre algo queda. Es decir, es un sembrar que algo termina. Pero lo importante es contribuir a mirarnos todos como hermanos, ¿me entiendes? Y sí lo que es también importante en esta hora, que los que tienen más, los que ven que se les va mejorando la cosa, piensen no sólo en ganar ello. Tienen que tener espíritu solidario. No se les puede pedir a veces que en tres meses esto se ponga en marcha. Pero si les va bien, piensen cómo generar trabajo, no solamente cómo ganar dinero. Es decir, esta es la hora de aquel a quien le va mejor que piense y ayude al que le va peor. Por ejemplo, los formadores de precios ganen menos. Ganen menos. Si se pudiera, ¿no? No podemos dejarnos vencer por la avaricia, porque la avaricia excluye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!